Dollar City mis amores, hoy no iba a subir video de Dollar City pero anoche pasé por la tienda del Dollar City mis amores aquí en la estancia cerca al terminal del sur miren estas bellezas que llegaron, nueva, los doraditos volvieron a llegar y los plateados pero los oro rosa redondo y los plateados redondos son nuevos a 16 mil pesos son los candelabros, esta noticia mis amores para que vengan a comprar sus candelabros y pongan su decoración navideña claro está, estos pueden usarlo todo el año ya ustedes saben los nuevos son a 16 mil pesos y los que habían llegado en otra temporada pero se acabaron rapidísimo son a 14 mil pesos miren esto, ya ustedes saben que en las tiendas aquí en Bogotá estos son costosísimos y en los lugares donde venden cosmética de belleza los están vendiendo a 35 así que ya ustedes saben mis amores aquí en el Dollar City están a 14 y a 16 vénganse porque son candelabros, portabelas candelabros, los pueden usar como brochero si así lo desean pero estos especialmente son candelabros, miren esta belleza a poco no es tan divino mis amores ya ustedes saben Dollar City llegó para quedarse así que con su avena y su pitillo aquí sabrosito estoy dándole unos tourcitos bien sabrosos si usted desea su nacimiento para ponerlo en su corona y si aún no ha visto ese vídeo que hice una corona con un nacimiento no se lo pierda pase a verlo miren aquí están a 14 mil pesos un nacimiento temporada navideña a 14 mil pesos la virgen ya ustedes saben claro estas son esculturas ustedes crean en Dios en todo pero esto es representación el amor llévenlo para adentro y para arriba así que ya saben mis amores esto es informativo claro está, miren estos candelabros preciosos volvieron a llegar estos plateados, dorados y como un café se ve quemadito ahí, ya ni sé a 7 mil pesos también son candelabros por tabela, miren toda esta belleza en el Dollar City del Terminal del Sur es el único, usted llega al Terminal del Sur y mira y ahí está esa belleza Dollar City antes estaba justo bueno ahora pusieron o colocaron distribuidora mayorista así que si usted quiere venir a comprar por mayor su arroz, su azúcar hay una distribuidora al lado de este Dollar City y al otro lado al lado derecho está la distribuidora al lado izquierdo está el de uno, tiendas de uno y aquí ya ustedes saben a mí no me puede faltar aquí llevo tres unidades porque la otra vez vine a buscarlas y ya se habían agotado así que hoy hoy les estoy subiendo este video tempranito a mis bellezas para que si desean sus candelabros vengan volvieron a llegar las repisitas estas de dos niveles son pequeñas a 16 mil y la otra de una tablita también a 16 mil miren esto está surtido este Dollar City ya ustedes saben esta decoración o accesorio yo ya me llevo tres tres unidades es que estos son de vidrio y estos son importados de la China en Alibaba también los consiguen pero hay que pagar y se demora mucho para llegar entonces aquí ya está en Colombia Dollar City mis amores y baraticos miren esto esta es para las cortinas ahora en temporada de diciembre a 8 mil pesos y si no quiere ponerlo en la cortina póngalo en un jarrón miren este bastón un bastón gigante esto es un candy este se come mis amores a 5 mil pesos la unidad y ya ustedes saben decía que lo coloquen en un jarrón o de esfera que eso funciona y continuamos con nuestro tour recorrido por tiendas Dollar City mis amores miren esta nueva bandeja claro está esto es la mina pero está bellísimo a 14 mil pesos ya saben donde encontrarla en Dollar City hay cantidad y también calidad miren estas sirven para todo tipo de ocasión así que ya ustedes saben compren realmente lo que necesiten para que así no se llene la casa de tanta cosa y si tienen mucho regalen compartan con la familia con los amigos con los que ustedes deseen miren estos llegaron nuevos hay de diferentes colores todo esto es melamina plástico miren estos individuales para los niños las niñas ustedes con esto pueden hacer una manualidad coger un trozo de MDF o de madera y se lo pegan lo recortan el mismo tamaño del individual y le ponen su algo y ya está la bandeja para su decoración para su hijo pueden hacer una bandeja o simplemente lo pegan en el MDF y siempre le ponen ese individual eso es para que sea un poquito más grueso y estos se pueden lavar y limpiar miren estos tapetes mis amores nuevos en Dolar City Dolar City está trayendo a cada rato cosas nuevas a 12 mil pesos la unidad hay diferentes colores gris verdes rojos café miren todo esto miren toda esta belleza a 12 mil pesos se siente bien no lo pisa pone el pie allí es la prueba se siente bien mi amor y miren esto para el baño estos que son BI se usan para el baño o ustedes usen lo suyo para lo que usted quiera en el lugar donde ustedes deseen colocarlos o ponerlos está bien aunque ponen de principio así de entrada son para el baño para cuando uno sale de la ducha allí se para para que se escurra el agua mis belleza aquí en Dolar City nos está surtiendo Dios me lo bendiga grandemente a todos un abrazo enorme desde la distancia y que pasen felices fiestas mis belleza feliz navidad para todos si yo sé que este no es de navidad pero lo estoy subiendo en mi época de navidad así que ya saben Dios me lo bendiga y disfruten la vida aprovechen todo al máximo claro está cuídense cuídense ustedes a sus hijos sobrinos nietos de las quemadas ahora con pólvora en diciembre pero la invitación es a vivir y a sentir todo mis amores todo a sentir si usted va a reír ría con gusto ría con ganas a que sienta que río ¿entienden? a eso a eso lo invito yo porque es lo máximo y a ustedes saben lo único que nos llevamos nosotros en esta vida es lo que vivimos así que mientras puedan y tengan como sin hacerle mal a nadie a disfrutar a disfrutar la vida con ese goce ya ustedes saben aquí estamos sabrosiando miren esto es un eso es una manga aquí hay de todo en tiendas Dolar City ya yo yo les he dicho siempre a vivir con gusto con esa sabrosura que nos caracteriza mis amores llegó la temporada de navidad miren para sus juguetes para los niños y niñas aquí en tiendas Dolar City mi amor a 16 mil pesos este kit traje para peinar espejo secador claro está todo esto es falso ¿no? es como la ilusión pero aquí está el juguete más caro más costoso vale 16 mil pesos de allí para abajo hay de 8 6 12 9 10 ya ustedes saben aquí les estoy dando un poquito de abre boca la juguetería llega el 24 de diciembre 25 mis amores y los niños quieren juguetes aquí en el Dolar City los consiguen económico fabuloso ya ustedes saben y para mi reina aquí está en la repisa es una tablita un MDF y dos pedazos de fierro que dos pedazos bueno dos unidades ¿qué es lo que digo? vaya Dios mío ya parece que estaba yéndome al cielo pero estoy aquí en la tierra ya estoy fabulosa con ustedes pasando gusto cogiendo gusto vida mis amores estas botellas son para todo tipo de ocasión para diciembre otoño primavera verano solo le cambian la rama pueden ponerle piedritas aquí en el Dolar City hay piedras blancas le ponen unas conchitas de mar y ya está para para verano para primavera cambian las flores y ya es primavera pueden pintarlas ahora en diciembre ponen unas ramas de navidad y ya es decoración navideña no se me preocupen que aquí hay manualidades para todo ideas para el baño la cocina para estas flor de loto ponen una pecera algo con agua y la echan ahí ya está la decoración sencillo fácil y rápido mi amor esta cinta es color cobre puede colocársela a un bow o a un jarrón transparente y ya tienen su decoración y para las que viven en apartamento pequeño que no tienen espacio para las matas y les gusta les fascina estas son las macetas las materas especiales ustedes las colocan en el balcón le llenan su arena ponen su mata para que siembran ahí las que les guste las que las identifiquen y sale para pintura mis amores recuerden que aquí es para vivir con gusto sabroso estas manualidades ideas decoraciones y todo son económicas y ponen su casa bella recuerden que una casa organizada y limpia da paz tranquilidad es más las inspira a vivir sabrosón a pasarla con gusto y ya ustedes saben aquí con su avena y su pitillo temporada de diciembre haga su corona temporada de febrero ve temporada de primavera también haga su corona que solo vale el material 7 mil pesos la base y ya ustedes le ponen las flores las hojas que deseen aquí hay para las manualidades de todos mis amores de todo y para todo usted quiere tener su agenda tener sus apuntes véngase al dollar city aquí las consiguen favorables todo esto sirve para la decoración de toda temporada miren miren esta belleza 5 unidades a 6 mil pesos son cintas decorativas que no se pida más mis amores a vivir con pasión gusto sabrosura y ya ustedes saben inspirense en algo en su primer amor en el que más ahí estoy salida de los chinos que más les gustó quien sabe invéntese algo para pasarla rico eso es lo que les quiero decir cojan lo bueno de las personas y para adelante mis amores a vivir con gusto con ese gustazo a vivir sabroso bonito ya ustedes saben que nada ni nadie los detenga solo Dios continúen hacia adelante y divirtiéndose todo lo hagan porque desde el amor la fe pero también pasenla bueno diviértanse cuando usted está trabajando y está amargado el día se le hace largo todo pesado se estresa llegan las energías y lo oprimen las energías que no queremos pero si usted hace lo que le gusta está en su trabajo y usted está bailandito sabroseando pasándola bueno eso no pasa mi amor es más el día se va rápido y usted dice wow hoy me rindió fue la actitud positiva que usted le puso la actitud positiva en todo momento a vivir sabroso divertido no importa lo que usted esté haciendo ya usted sabe si usted mi reina le gusta coser crochet tejer lo que sea véngase a dolarcítica y buena lana buena lana para que haga sus tejidos y le regale a los nietos y si le gusta la carpintería la evanistería véngase a dolarcítica que consigue desde de maltillo maltillo guincha metro cerrucho pistola de silicona caliente pistola de silicona fría aquí consigue de todo y ya usted sabe que el precio más alto son 16 mil pesos si se va de viaje mi reina véngase a dolarcítica aquí consigue las bolsitas para separar la ropa normal de la íntima por ejemplo los cucos y los brasieles que también se llaman lencería los puede echar en esa bolsita y los mete a la maleta eso va separadito dentro de la maleta recuerden que estamos en temporada decembrina y muchas personas ya salimos a vacaciones me incluyo salí a vacaciones ay dios santo y algunos van de viaje yo por el momento no tengo ninguno recuerden que este video es informativo mis bellezas para que vayan por sus candelabros sus portabelas sus repisas que están en el dollar city y ya ustedes saben aquí se les quiere un montón y seguimos con mi primer amor el primero fue el primero así que bye mis bellezas no voy a seguir hablando porque hay una música a fondo así que hay que evadir esa vaina y como yo grabo en la noche y por la tarde pero ahorita ya estamos en tiempo de decembrina así que la gente está alborotada aquí en Bogotá esto se calienta en los barrios se pone jugoso ay mis amores a vivir bonito bendiciones y continúen con su proyecto su proceso ay mis bellezas gracias 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 a Dios y a ustedes a vivir con gusto y alegría y a disfrutar la vida mis amores bendiciones sean felices no importa en qué lugar del mundo usted esté pásela rico sabroso calidoso que digo yo sabrosongo así que ya ustedes ya ustedes saben vivan el momento el aquí y ahora el presente así que abracen abracen lo que tengan en las manos si no les hace daño denle su besazo también que hay que vivir la vida puede ser su esposo sus hijos sus nietos no importa lo que sea que sea bueno que venga a edificar acepten lo lo que sea Gracias por ver el video.